Bueno, compañeras, compañeros, saludo la asamblea, saludo la presencia de todas y todos, aunque pensemos diferente, saludo cada espacio de participación de nuestra organización, saludo cada lugar donde podemos los docentes debatir y pensar qué educación queremos junto a nuestros estudiantes. Evidentemente hay dos modelos sindicales, compañeras y compañeros. Uno es el modelo de la intolerancia. Uno es el modelo del que grita y abuchea cuando el otro está dando una opinión. Otro es el modelo de la participación y el debate político y pedagógico, compañeras y compañeros. Además, quiero decirles que en este momento y en el transcurso de todo este año, a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, se han incorporado a todos los espacios de participación, de cursos, de debate, a los procesos de revisión curricular, a las marchas, a los paros, a las luchas. Están en ATEN debatiendo la juventud que recién se recibe. Están los jóvenes, los maestros recién recibidos. Están los fundadores de ATEN. Están desde los más jóvenes hasta los más viejos, compañeros. Y tenemos la obligación y la responsabilidad de conducir, no solo de conducir, este sindicato. Y además, entre paréntesis, no podemos dudar de la trayectoria de cada uno de los compañeros y las compañeras que hoy les toca estar al frente de la conducción. ¿Y saben por qué les toca estar al frente de la conducción? Porque fueron elegidos democráticamente, compañeros. Fueron votados, aunque no nos guste. Es así, es así, compañeros. Y entonces, para cerrar vivo, tenemos que ser capaces de demostrarle a los jóvenes que una construcción política, democrática es posible. Los carteles que dicen no a la reforma. Yo respeto la posición, compañeros. La respetamos, no la comparto. No la comparto. Porque primero, conceptualmente, se reforma algo. En este caso estamos construyendo, estamos en una construcción curricular. Primero y segundo. Y para cerrar, ahora sí. Para cerrar, quiero decir que reivindico y respaldo cada una de las acciones políticas sindicales que el TEP ha llevado adelante. Es un orgullo, es una hermosura, es una hermosura, es una hermosura y es un orgullo porque participamos y respetamos al que piensa diferente. Nada más, muchas gracias, compañeras y compañeros.